Estas son las botanas picosas. Suenan las alarmas por Bad Bunny, pues tuvo que ser hospitalizado de emergencia. El conejito malo ya no resultó tan malo a la hora de sufrir fuertes dolores en la parte inferior del abdomen y tuvo que internarse de emergencia en un hospital en San Juan, en donde según informes lo operaron de apendicitis. Al parecer, el intérprete de Ni Bien Ni Mal deberá permanecer unos días más internado antes de ser dado de alta. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.